El reclamo y el enojo de los vecinos se repite en muchos barrios de la ciudad. La falta de recolección se evidencia a simple vista. Para muestra bastan un par de cuadras de la calle Almirante Brown, en Barrio Los Naranjos y San Rafael. En este barrio, ¿hace cuánto que no pasan los vasobritos? Once días. ¿Once días? Once días. ¿Los tiene contados? Sí, sí los tengo contados. Pasaron un domingo a la mañana, como a las 8 de la mañana, que nunca lo hacen. Y después pasaron un día martes, y después no pasaron más. ¿Ya casi ni se acuerda cuándo pasaron? No, 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 hace once días, los tengo contados, once días. ¿La queja es generalizada por aquí por el barrio? Sí, sí, nunca había pasado esto, nunca. ¿Se ve la cuadra, se ve en varias cuadras? Sí, 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 en todas las otras de aquel lado también. ¿Qué has hablado vos con los vecinos? ¿Es general la situación? Sí, general, porque yo tengo a mi suegra del otro lado, del otro cuadra, y pasa lo mismo. Está todo lleno de basura en toda la cuadra, y es un desastre. Sí, hace ya más de diez días que estamos con la basura así. ¿Diez días? Diez días. Y todos los días hay que salir a la sala porque los perros la rompen. ¿Qué terminan haciendo? ¿Terminan entrando en los bolsos de basura? Y ahora le voy a pagar un carro cuando pase, para ver cuánto me cobra, para que se lleve la basura. Porque todos los días es lo mismo, o sea, lo levantamos y todas las bolsas rotas por los perros. Me decías que estas bolsas llevan, ¿cuántos días acá? No, más de seis días llevan estas bolsas, más de seis días. Es impresionante. ¿Qué hace con la basura? No, mira, por suerte yo recito un montón, por eso, digamos, me la banco, pero hay lugares donde es imposible. Yo lo que he hecho el otro día, el domingo, le pagué un carro, vino un carro, le pagué un 100 pesos, por decir nomás, pero... Y para que lleve la bolsa de la basura, de que hay comida y todo. Mira, ¿sabes qué me parece peor? Que ya nos acostumbramos, ya ni lo espera. Es terrible, es como que ya perder la costumbre, ese montón de basura, no sé cuánto tiene, pero aparte crece, crece, crece.